Sí, lo estoy viendo, venga, vamos a ver. No, espera, para, 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 mal, a él no lo ha dado, tú lo has dado dos veces, él no lo ha dado. No, no, es que tienen que darle todo. Poneros en el centro. Hay que recorrer espacio. ¡Eh! Aquellos de allí, hay que recorrer espacio. Adiós. ¡Sí! ¡Gracias!